Este video es liderado por Ranger El frente del radio originalmente prende verde Ahora se cambió la iluminación a un color azul En la parte de abajo podemos encontrar un ventilador con luz LED color azul De igual manera el disipador está completamente en color azul Con pintura resistente al calor Las perillas con punta de brillante las podemos encontrar aquí De igual manera las perillas originales del radio en color azul Para que haga juego con la iluminación, con los brillantes y con la caja de llamadores En la parte de arriba encontramos la caja de llamadores Con 6 llamadores de entrada, 4 músicas de fondo Y este rayito tiene 3 llamadores de entrada extras Los cuales se pueden accesar solamente con el modo ruleta De igual manera tenemos de este lado el eco integrado en la caja de llamadores Ya que estos radios no tienen eco Como podemos ver los laterales podemos encontrar la base de uso rudo completamente cromada Las perillas para sujetar el radio con el brillante azul Para que hagan juego esto y esto Las tapaderas totalmente cromadas en este 2970 N2 Este trabajo también se puede hacer en 2970 N4 Del color que tú desees Los cubre tornillos para dar más presencia al cromo Vamos a verlo de este otro lado Aquí podemos ver el otro lateral del radio En la parte de atrás del radio tenemos un switch para encender y apagar el ventilador Bien, ahora vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este Ranger Este es el llamador de entrada número 1 Señor, yo soy de rancho Este es el llamador de entrada número 2 Voy a darle 3 galones al cigarrito bañado Este es el llamador de entrada número 3 El llamador número 4 El llamador número 5 El llamador número 6 De igual manera aquí tenemos el modo ruleta Voy a darle 3 galones al cigarrito bañado Voy a darle 3 galones al cigarrito bañado Mi 45 galones al cigarrito bañado Con una borrita bañado Con una borrita bañado Ahí están los 3 sonidos ocultos Al final van cambiando uno a uno cada vez que presionamos el micrófono Cada vez que presionamos el micrófono van cambiando uno a uno Ahora vamos a escuchar las músicas de fondo Aquí tenemos las músicas de fondo Dos en cada switch Y este es el modo ruleta de las músicas de fondo Esta es la número 1 Esta es la música de fondo número 2 La gente anda preguntando En qué trabaja el muchacho Esta es la música de fondo número 3 Esta es la música de fondo número 4 Estas son las 4 músicas de fondo Y también tenemos el modo ruleta El cual cada vez que presionamos el micrófono Vamos a escuchar un sonido diferente Podemos combinar los dos modos de ruleta El de la entrada y el del fondo Voy a darle 3 escalones Mi 45 Por aquí va Voy a dar 5 Ahí están los 6 llamadores de entrada 4 músicas de fondo Y en el modo ruleta 3 llamadores extras Ocultos ahí Y de igual manera podemos encontrar El control de la barra de LED El modo barra Y el modo punto Bueno pues este fue el radio RCI 2970N2 De nuestro amigo Vianney Así es que si te gustó este video No olvides darle like, comentar y compartir Si es que te gustó Antes de acabar el video Vamos a hacer una prueba con el eco Que tenemos aquí en la parte lateral Vamos a encender el eco El botón pequeño es el efecto Este es el volumen del efecto Y este es el tiempo, la repetición Correcto copiado Correcto copiado Correcto copiado Hola que tal 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 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2 Bueno probando Bueno probando 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 El eco lo pueden acomodar completamente a su gusto Si es que te gustó este video No olvides darle like, comentar y compartir Yo soy el Junior de MrXCVShop Hasta la próxima ¡Hasta la próxima!